A través del programa Oportunidades del Gobierno de la República, 5 millones de familias tienen más apoyo para salir adelante. Tengo la ventaja de que cada tanto tiempo nos están poniendo una cita médica que nos lleva a un control de salud. Todos acudimos a las citas médicas y también en los niños que luego están desnutridos, ahorita han mejorado mucho. Más de 2 millones de niños están en control nutricional gracias al trabajo de médicos, enfermeras y de todo el sector salud. La política social del Gobierno de la República es igualdad de oportunidades. Cede Sol.